Evangelio de hoy, lunes 2 de septiembre de 2024, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me presié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsarial El Señor llega a regir la tierra Cantada al Señor un cántico nuevo Cantada al Señor toda la tierra Cantada a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Cantada al Señor El Señor llega a regir la tierra Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo El Señor llega a regir la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos El Señor llega a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad El Señor llega a regir la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 4 Versículos del 16 al 30 En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados Y se puso en pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollándolo Encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Y enrollando el libro Lo devolvió al que le ayudaba Y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él Y Él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de sus labios Y decían ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo Sin duda me recitaréis aquel refrán Médico Cúrate a ti mismo Y haz también aquí en tu tierra Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún Y añadió Os aseguro que ningún profeta Es bien mirado en su tierra Os garantizo que en Israel Había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo Tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Elías Más que a una viuda de Zarepta En el territorio de Sidón Y muchos leprosos sabían Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos fue curado Más que Naamán El Sirio Al oír esto Todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo empujaron fuera del pueblo Hasta un barranco del monte En donde se alzaba su pueblo Con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso entre ellos Y se alejaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesús Concédenos iniciar esta nuestra oración Con una actitud abierta y dócil Para poder escuchar y recibir tu presencia Amado Señor No queremos ser unos pasivos espectadores De corazón duro y ciego Insensible y mediocre Porque estamos hechos para ser el reflejo de tu amor Queremos reconocerte en todas las personas Que hoy podríamos por amor a ti Servir Dios nuestro Solamente te pedimos que nos des la gracia De reconocerte en nuestros hermanos Para poderte amar más El día de hoy Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy nuestro amado maestro Nos invita a compartir con él La energía espiritual de la entrega del Espíritu Santo La misión de Jesús Es despertar en nosotros La esperanza del cumplimiento De las promesas de Dios Su programa de vida Es traer la libertad A todos los oprimidos Por el pecado y por el mal Él no desea otra cosa Que tocar nuestros corazones Ya heridos Con su gracia sanadora Y su compasión Pidamos a nuestro amado maestro Que nos saque de nuestra apatía Y de esa sensación De vacío interior Pidámosle Que sane nuestro corazón herido Con su presencia vigorosa Y con su compañía Amado Señor Envíanos Hacia los otros Con un mensaje De esperanza salvadora Es muy común Preguntar a los niños pequeñitos Que qué quieren ser Cuando sean grandes Y para orgullo De los padres Los niños responden Quiero ser como mi papá Si esta misma pregunta Se le hiciéramos a Cristo Durante su vida oculta En Nazaret No cabe duda Que respondería Que Él sería Lo que su padre Ha pensado Para Él Desde siempre Prueba de ello Es la respuesta Que dio a su madre Angustiada Cuando se perdió En el templo Pero no sabíais Que debo ocuparme En las cosas de mi padre No debería haber Motivo de preocupación Por mi ausencia En nuestra vida Como creyentes Todos Amados hermanos Tenemos una misión Muy concreta Que realizar Cristo desenrolló Las escrituras Porque estaban En forma de pergaminos Y encontró Justamente Aquello que Dios Padre deseaba De Él Anunciar la buena nueva Proclamar La liberación A los cautivos Darle vista A los ciegos Dar libertad A los oprimidos Y proclamar Un año de gracia Del Señor Todo esto Lo cumplió Jesús A lo largo De su vida terrena Y aunque Muchos empeñaban En no abrir Su corazón A las enseñanzas De Cristo Como en el caso De los escribas Y fariseos A pesar de su Obstinada actitud Cristo Nuestro amado Maestro No desmayó En su esfuerzo Por predicar La ley Del amor De la misma forma Que Cristo Predicaba Las enseñanzas De su Padre Hoy Nosotros también Debemos atrevernos A predicar El Evangelio Sin temores Ni vergüenzas Antes Antes bien Pidamos La confianza Y el valor Para que nos Haga unos Auténticos Defensores De nuestra fe Hoy Compartiré El Evangelio A algún Compañero Amigo O familiar Padre Santo Por que tanta Cerrazón Y dureza De corazón Tú siempre Tan dispuesto A darnos Todo lo que Nos puede Llevar A la santidad Y nosotros Pretendiendo Ser los Protagonistas Principales En vez de Darte el lugar Que te corresponde En nuestra vida Gracias Señor Por el don De la fe Que nos lleva A reconocerte En el amor Y en el ejercicio Continuo De la caridad Ayúdanos A ser santos Desde ahora Para aprovechar Así La fe Que nos has Dado Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con Vida El día De hoy Y hasta Este momento Te damos Gracias Por el Pan De cada Día Te pedimos Padre Que con Este Evangelio Y el de Todos los Días Nos permitas Renacer Como Personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas Las personas Del mundo Que en Este momento Elevan Sus Peticiones Personales Hacia Ti Oremos También Para que Nuestras Súplicas Lleguen A Él Para que Su bendición Cubra Completamente Nuestras Vidas Él Nos ha Prometido Que si Guardamos Sus Mandamientos Nos Bendecirá Y nos Protegerá Siempre Amén En este Canal Oraciones En Video Nos Alegra Llevarte El Evangelio Cada Día Nos Esforzamos Para llevarte Audio Y Video De Calidad Pues La Palabra De Dios Lo Amerita La Enseñanza Es El Llamamiento Más Importante Pues Evangelio Quiere Decir Buenas Noticias Queremos Seguir Contando Contigo Te Invitamos A Suscribirte A Nuestro Canal Y A Compartir Este Video Para que La Palabra Y Las Oraciones De Dios Sigan Llegando A Muchos Más Hogares Gracias Gracias